Música Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Música Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Música Mi madrecita grande me dirá que ya no tomé Música La vida se está acabando y te mujer me abandoné Música Adiós, te vas de a mi no 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 Música Mi madrecita me quiere que ella no tome La vida se está tratando y temo que me abandone Mi madrecita me vino Mi madrecita me vino Mi madrecita me salió Mi madrecita me salió Mi madrecita me salió Mi madrecita me salió